Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Antena Live. Este es el noticiero de Televisión Martí y estos son nuestros titulares. El hijo del cubano arrestado por ondear la bandera de Estados Unidos denuncia que su padre sigue desaparecido. Informan que integrantes de CubaLex obtienen refugio político en territorio americano. Raúl Castro declara su respaldo a Corea del Norte en su enfrentamiento con Estados Unidos. Los cuerpos represivos de Nicolás Maduro continúan asesinando a la oposición en las calles de Venezuela. Y en los deportes, el zurdo Haroldis Chapman domina a los azulejos en el Yankee Stadium. Esto y más, aquí en Antena Live, tu conexión al mundo. Por primera vez habló públicamente el hijo de Daniel Llorente, el hombre que se manifestó con una bandera estadounidense en medio de la marcha por el primero de mayo en Cuba y fue violentamente arrestado. El hijo de Llorente habló con Tradio Martí y confirmó que cuatro días después de haber sido detenido, su padre continúa en paradero desconocido. Cuatro días después de que su padre fuese violentamente detenido, aún no sabe nada sobre su paradero. Él es Eliezer Llorente Pérez, el joven hijo del hombre que el pasado primero de mayo desafió a la maquinaria castrista de 58 años y se manifestó de forma pacífica mientras corría delante de la marcha gubernamental ondeando una bandera estadounidense. Primero fui a Zapata y de Zapata me mandaron papá a Villamarín y me dijeron que no estaba, no estaba, no estaba y no quiero decir dónde está. Viendo que tengo el derecho y saber dónde está, ¿no? Llorente, de 53 años de edad, es taxista por cuenta propia. No pertenece a organización disidente alguna. Y estoy orgulloso de lo que he dicho. Me dijo que iba a seguir a hacer esto allá en la plaza y todo eso. Ya me lo había dicho ante la acción porque no está a favor de eso ni nada de eso y eso es lo que quería hacer. Él dice que es el idioma. Esta protesta no fue la primera que protagonizó Daniel Llorente. En agosto de 2015, durante la apertura de la embajada de Estados Unidos en La Habana, fue fotografiado frente a la sede diplomática con la bandera estadounidense en los hombros. Luego se manifestó de manera similar en otras dos ocasiones. Yo no tengo miedo a hablar, no le tengo miedo al gobierno. El 2 de mayo de 2016 fue arrestado cuando el buque Adonia hacía su primera entrada en la bahía de La Habana. Como en cada protesta anterior, Llorente vestía un pullover con la bandera cubana y ondeaba sobre su cuerpo la bandera de los Estados Unidos. De todo un símbolo de patria, orgullo de los americanos y de muchos hombres y mujeres y niños en todas partes del mundo. Dice que allá es donde está el verdadero patriotismo, el de las familias, los verdaderos derechos están allá. Y cabe mencionar que el hecho de que las autoridades castristas no le den información sobre Llorente a sus familiares es una violación de los derechos humanos elementales. En relación con arrestos por motivos políticos en Cuba, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció este jueves que en los cuatro primeros meses de 2017 se han producido en la isla 1.809 detenciones arbitrarias. Guillermo del Sol, periodista independiente cubano y director de la agencia Santa Clara Visión, continúa en huelga de hambre. Del Sol reinició la huelga a raíz de que las autoridades cubanas no cumplieran con tres de sus demandas, como lo habían prometido, entre ellas el acceso a agua potable. Los vecinos del barrio hablaron sobre sus condiciones de vida. Grisel González tiene los detalles. Guillermo del Sol vive en un barrio marginal de Santa Clara. Retomó la huelga de hambre después de que las autoridades lo engañaran. Le habían prometido que la empresa de acueducto y alcantarillado le suministraría agua potable a su barrio y la promesa no fue cumplida. Y aquí lo sabe el delegado y lo sabe toda la situación que tenemos nosotros aquí. Por ende, yo creo que aquí no hay necesidad de que un ser humano exponga su vida porque lo escuchen, porque se oiga, porque esto. Yo creo que hay otros factores que realmente tienen la capacidad y tienen el aquello de que si quieren verdaderamente ver, aunque sea ver, y tratar de resolver el problema, a mí me parece que lo pueden hacer. No estamos sin agua aquí, cargando el agua. Algunas personas que han hecho pozos artesanos, pero otras no tienen la posibilidad de hacer. El barrio no tiene acceso a agua potable desde hace más de 20 años. Del Sol también había demandado que se abriera una investigación sobre las denuncias de estafa por parte de la empresa eléctrica a los vecinos de la sucursal Riviera y la sucursal Condado. Yo tengo unas onillas nada más, unas onillas, un bombillo y una lámpara. Y me están cobrando 350 pesos, 370, 780. Este hombre está plantado por el problema de electricidad y la corriente. La corriente es que cosas que nosotros no consumimos lo estamos pagando nosotros. Lo estamos pagando nosotros. Que otra gente lo robaron y acabaron en la empresa eléctrica y lo estamos pagando nosotros. El expreso político cubano y premio Zájarov, Guillermo Fariñas, responsabiliza al régimen cubano por lo que le pueda ocurrir a Guillermo del Sol. En primer lugar, porque él lo que está haciendo son reclamaciones sociales. Por eso hago un llamado a la opinión pública nacional e internacional para que se agaricen y no dejen morir a un hombre de fe, un hombre cristiano, a un hombre que se gana la vida como albañil y que también se gana la vida como periodista audiovisual para que el mundo sepa lo que está ocurriendo dentro de Cuba y no solamente lo que refleja la prensa oficialista. Grisel González, Martín Noticias. 14 miembros del Centro de Información Legal Cubalex y sus familiares obtuvieron refugio político en Estados Unidos, dijo hoy a Martín Noticias, su directora, la abogada independiente Laritza Diversent. El centro, con sede en La Habana, colabora en materia de derechos humanos, información y denuncias con organismos de Naciones Unidas, con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y también con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Diversent dijo que saldrá de Cuba este jueves y que el resto de sus colegas lo harán entre el 25 de mayo y los días 1 y 5 de junio. Del equipo Cubalex, dos miembros, Julio Ferrer y Julio Iglesias, deberán permanecer en Cuba por estar bajo proceso penal. Según Diversent, las autoridades castristas le dijeron que le iban a permitir salir de la isla, pero que si regresaba activarían nuevamente una investigación. Los estudiantes universitarios cubanos sufren los embates de la crisis económica que existe en la mayor de las Antillas. Muchos de ellos tienen que comprar en el mercado negro los equipos necesarios para hacer sus prácticas, ya que el Estado Partido no dispone de ellos. El siguiente es un informe de Palenque Visión para Martín Noticias. El desarrollo y la promoción del talento es un tema que preocupa a los cubanos, sobre todo a los jóvenes artistas, quienes deben enfrentar disímiles problemas en su quehacer profesional. Yo estudio en una escuela donde no tenemos ningún elemento técnico para trabajar, para realizar cada tres meses un cortometraje e ir a festivales. Tenemos que autofinanciarnos nosotros, buscarnos, y en Cuba desgraciadamente o por beneficio solamente tenemos a Alicay como productora de cine. Y es muy difícil no tener las herramientas y querer hacer cosas. Creo que falta de algunos recursos, de algunos talentos, pero hay que sobreponerse a eso. Es pensar siempre, no sé, en el futuro, en evolucionar. A los talentos en Cuba les faltan profesionales, maestros, que los guíen, que tengan un espacio, un lugar donde los apoyen. Abrirnos más al mundo y tener un mayor impacto y poder quizás buscar las herramientas como el internet, que lleguen, que sean más accesibles. Ante la falta de medios eficaces para su desarrollo y promoción, emigrar se ha convertido en una de las soluciones por la que hundan muchos jóvenes artistas para financiar sus proyectos. El dinero no es todo, pero es importante en la vida de cualquier artista. Oportunidades, tiempo, porque a veces uno se demora un poco más en desarrollar sus talentos por esa necesidad que tiene todo el tiempo de improvisar. Fue un reportaje de Palenque Visión para Martín Noticias. La euforia por visitar Cuba ha decaído. Este año, los estadounidenses están menos interesados en viajar a la isla que en 2016, según una encuesta de la agencia de seguros Alliance Global Assistance, citada en un reportaje del sitio digital Market Watch. El reportaje, firmado por la periodista Cady Paul, señala que, de hecho, el entusiasmo inicial para viajar al hasta entonces país prohibido dio paso a dilemas morales sobre la escasez de alimentos en la isla y otros problemas de infraestructura, así como el limitado acceso a Internet, el bajo estándar de los hoteles y la falta de agua corriente. La disminución de la demanda ha provocado que varias aerolíneas reduzcan o suspendan sus viajes, entre ellas Silver Airway, con base en la Florida, que canceló sus nueve rutas a Cuba. Hacemos una pequeña pausa y al volver, el secretario de Estado de Estados Unidos delinea la política exterior del país. Y en Francia, un acalorado debate entre los aspirantes a la victoria en las elecciones presidenciales. Esto y más al volver en Antena Live, tu conexión al mundo. Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube. Soy Bobby Salamanca Jr., periodista y comentarista deportivo. Yo acá en Televisión Martí, pues, trabajo en lo que es los deportes, tratando de llevarle al público de Cuba, de manera general, todos los deportistas cubanos que tomaron el camino fuera de la isla, ¿no? Cuando yo vivía en Cuba y trabajaba en los medios de la televisión cubana, el ICRT, recuerdo muchísimo cómo esto se censuraba, desaparecían de la televisión, de los periódicos, de la radio, en fin, morían desde el punto de vista informativo. Ahora, pues, justamente lo que estoy haciendo me da tremenda alegría, porque es llevarle a ese público todas estas informaciones acerca de los atletas cubanos que están acá en los Estados Unidos o en cualquier lugar del mundo. Mi nombre es Bobby Salamanca Jr. y somos Martí. Un día largo y una noche aún más para los venezolanos, conmovidos por rumores sobre la supuesta muerte del líder opositor encarcelado Leopoldo López. Y también por los asesinatos de otro joven de 17 años debido al impacto de una bomba lacrimógena. Y hace pocos minutos de Juan López, un dirigente estudiantil que recibió varios disparos, presuntamente por los cuerpos represivos de Nicolás Maduro. Con los detalles, Alejandro Marcano. Armando Cañizales es la nueva víctima de la arremetida salvaje de los cuerpos represivos del chavismo contra todos los manifestantes que marchan y protestan en Venezuela por la ruptura del orden constitucional llevada a cabo por Nicolás Maduro. Nosotros los venezolanos no vamos a caer en la trampa, no nos vamos a dejar. Desconocemos esta constituyente comunal, el pueblo está en la calle. Cientos de personas, se dice que más de 400, entre ellas diputados, resultaron quemados, atropellados y vilmente atacados por la Guardia Nacional, la policía y los colectivos armados. De verdad que es una lucha titánica, mata más el desgobierno que el mismo cáncer. Las tanquetas atacaron sin piedad a quienes protestaban. Estoy en la calle porque no tolero la dictadura, porque no tolero las injusticias. Estoy en la calle porque estoy rindiendo honor a más de 30 asesinados durante la muerte. Maduro llevó al Consejo Nacional Electoral la convocatoria de una asamblea constituyente y en la Gaceta Oficial se publicó la disolución del actual Congreso, razones por las que millones de opositores aseguran que seguirán en las calles. Que se vaya, no lo queremos, que sepa que el pueblo no lo quiere. Además, el gobernante venezolano baila salsa en televisión mientras la policía mata y hiere a opositores en todo el país. También se vivió un gran revuelo en la capital venezolana por las informaciones sobre el estado del líder opositor preso que su familia está tratando aún de confirmar y que fue usado por el oficialista Diosdado Cabello para burlarse de su familia y seguidores. Yo tengo la verdad, ¿tenemos eso listo? Cállense la boca, perdón, perdónenme, silencio. No era cállense la boca, yo soy bruto. El chavismo ofreció esta muy cuestionada prueba de vida de Leopoldo López quien desde hace más de un mes está incomunicado y que ayer desató una ola de rumores sobre su salud. Mi informe es que tengo un mensaje de fe de vida para mi familia. Hoy es 3 de mayo, son las 9 de la noche. Es un mensaje para Lidia. No entiendo la razón por la cual se quiere dar una fe de vida en este momento. Alejandro Marcano, Martín Noticias. Y calificada de retroceso por el gobierno estadounidense ha sido la decisión del régimen venezolano de convocar a una nueva constituyente. Una jugada política que corta los pocos espacios democráticos que aún existen en el país sudamericano. Luis Guardia amplía en el siguiente informe. El poder que debe regir todo el proceso. La decisión de Nicolás Maduro de convocar a una nueva asamblea constituyente representa un golpe de Estado constitucional que encamina a Venezuela a un cataclismo, señaló The Washington Post. En un editorial, el rotativo hizo un llamado a la administración del presidente Donald Trump y al Congreso estadounidense a apuntalar los esfuerzos para rescatar a Venezuela. Es una situación desastrosa donde se está implantando un régimen comunista, marxista, que es contrario a nuestra constitución. Estas imágenes muestran el momento en que la periodista María Alesia Sosa fue agredida hace apenas una semana por un grupo de chavistas mientras realizaba sus funciones como corresponsal en Caracas. Lo que más me dolió ni siquiera fueron los golpes, ni los rajuños, ni las heridas que nos hicieron con lo que tenían, con los palos, sino es el odio que uno no entiende, simplemente por hacer su trabajo, el odio de unas personas que sin mediar llegan y te caen a golpes. Y eso es lo más doloroso de todo. Y lo que yo no entiendo como venezolana, porque son venezolanos también. El régimen aumenta la represión contra la oposición venezolana, que ha decidido tomar las calles y exigir el regreso a la democracia de su país. A los 300 del lado de la recto. El estudiantado ha sido pieza clave en estas manifestaciones, consideradas ya por muchos analistas como la primavera venezolana. Es el futuro de nosotros el que se pone, digamos, el que se pone frágil. Es por ello que nosotros debemos seguir siendo los protagonistas de este momento histórico. Estados Unidos calificó la convocatoria de Maduro a la Asamblea Constituyente como un retroceso, que podría llevar a la administración Trump a considerar nuevas sanciones contra el régimen chavista. Luis Guardia, Martín Noticias. Precisamente con respecto a Venezuela, el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, se refirió a ese país en el marco del propuesto análisis diplomático sobre la región. Tillerson ofreció un discurso ante funcionarios del Departamento de Estado en el que dibujó el rumbo político de Washington y el futuro de la diplomacia que dirige. El jefe de la diplomacia estadounidense habló por espacio de media hora ante sus subordinados a los que dibujó el plan de lo que será el departamento bajo su administración. Tillerson recalcó que Estados Unidos no siempre puede condicionar sus relaciones exteriores y sus esfuerzos de seguridad nacional a que otros países adopten valores estadounidenses como los derechos humanos. Hay gobernabilidad en algunos países. Sin duda, todos ustedes están siguiendo la situación en Venezuela, una verdadera tragedia, pero estamos esperanzados que trabajando con otros, incluyendo intervenciones por algunos en Europa, que seamos capaces de ganar adelantos en Venezuela. Así que tenemos una serie de cosas delante de nosotros para desarrollar una política clara sobre cómo queremos seguir adelante. Tillerson repasó las principales áreas de conflicto mencionando a los países que conforman el continente americano. En el cono sur tenemos un montón de oportunidades y algunos son de los desafíos. Queremos regresar para desarrollar una estrategia del hemisferio occidental que tome a América del Sur en su totalidad y su relación con Centroamérica, incluyendo a Cuba y el Caribe. También insistió en que Estados Unidos no abandonará sus valores centrales. En algunos casos, señaló, el país debe exigir que otros países adopten ciertas acciones en cuanto a cómo tratan a la gente si quieren cooperar con Estados Unidos. Sobre Rusia, dijo que no hay apenas confianza entre las dos mayores potencias nucleares del mundo, pero que el gobierno intenta reconstruirla, tratando de uno en uno los temas que surgen. En cuanto a Asia, señaló que Estados Unidos ha preparado nuevas sanciones a Corea del Norte y que Washington tomará medidas contra países que no apliquen las sanciones existentes de Naciones Unidas a los negocios con Pyongyang. Sobre China, dijo que el gobierno estudia una nueva estrategia en sus relaciones con ese país y que el mes que viene podría celebrar su primera sesión de un diálogo diplomático y de seguridad con importantes funcionarios chinos. Por su parte, el régimen de Raúl Castro expresó su apoyo y solidaridad a Kim Jong-un, dictador de Corea del Norte, en su enfrentamiento con Estados Unidos. Según la agencia oficial de noticias norcoreana KCNA, y en referencia a la actual situación en la península asiática, Raúl Castro ruso dijo que Cuba transmite su total apoyo al Partido de los Trabajadores de Corea y al pueblo coreano en lo que calificó como su justa lucha y que siempre se alineará junto a ellos en el Frente Unido antiestadounidense. KCNA afirma que el propio Raúl Castro le comunicó su respaldo a un dirigente sindical norcoreano durante la reunión de la Federación Sindical Mundial en La Habana. Y en Francia, el centrista Emmanuel Macron redobló este jueves la ofensiva frente a su rival a la presidencia, la ultraderechista Marine Le Pen, tras reforzar su condición de favorito en un virulento debate. La agencia Reuters tiene esta información. Acompañado por su esposa, Emmanuel Macron llegaba al plató estrechando manos a diestro y siniestro. A bordo de una furgoneta llegaba la candidata de la ultraderecha Marine Le Pen. Sonriente, caminaba por los pasillos de la televisión. Y tras las presentaciones, Le Pen ha ido directamente a la yugular de su adversario. Le acusa de ser el candidato. La inseguridad, la brutalidad social, de la guerra de todos contra todos, del saqueo económico por grandes empresas, de la desmembración de Francia. Un bronco cara a cara televisado en el que la respuesta de Macron ha sido la de desenmascarar la estrategia de Le Pen. Decir un montón de mentiras y lo que no funciona en el país, pero no ofrecer nada. La lucha contra el terrorismo también ha ocupado buena parte del debate. Le Pen insiste. Recuperar nuestras fronteras nacionales inmediatamente. Macron ha contraatacado definiendo a Le Pen como la candidata xenófoba. Tengo frente a mí a la gran sacerdotisa del miedo. La permanencia de Francia en la Unión Europea también ha sido puesta en cuestión por la candidata del Frente Nacional. Macron apuesta, ha dicho, por fortalecer la política europea. Le Pen ha ironizado. Francia será gobernada por una mujer, ya sea yo o la señora Merkel. Han sido dos horas y 20 minutos de enfrentamiento dialéctico entre los dos candidatos que se medirán en las urnas el próximo domingo. Hacemos una última pausa y al regresar, una nueva y peculiar moda está captando la atención de las jóvenes en Cuba. Y también, por supuesto, toda la actualidad deportiva con Bobby Salamanca Jr. aquí en Antena Live. Tu conexión al mundo. Descarga gratis en la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil. Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo desde tu móvil. Sin censura. Fotos. Audios. Videos. Descarga gratis en la aplicación de Martí Noticias. Que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Alertas sobre noticias. De última hora. Desde tu móvil. Es en la aplicación interactiva de Martí Noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero. Tiempo y dinero. Con la función de ancho de banda de baja velocidad. Ponte en contacto con el mundo desde tu móvil. Sin censura. Descarga gratis en la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil. Telefono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya. Un grupo de jovencitas quisieran ser nada más y nada menos que boxeadoras profesionales. Bien. Y el reportaje lo tiene. Por supuesto. Nuestro Salvador Blanco. El cuento popular dice, los flacos quisieran estar gordos, los gordos quisieran estar flacos, los solteros quisieran estar casados y los casados quisieran estar muertos. Lo que está pasando en Cuba podría tener un parecido. Los jóvenes quinceañeros cubanos quieren celebrar sus quince y las mujeres meterse a boxeadoras. En realidad yo no quería hacerme fotos, lo quería hacer mi mamá. Lo que dicen que no somos femeninas o que es un deporte que es muy fuerte. Esos maltratas. No me gusta. Ni un poquito. No, no me gustaría. La realidad es que tanto los cubanitos como las boxeadoras tienen todo el derecho de reclamar. Durante la foto dije que siempre me quería ver bien para no hacer, o sea, para que me haga algo bonito. Y después de la foto algo que me hiciera un poco más fuerte, más bonito, que me viera mejor. Yo tuve la oportunidad de hacerle un reportaje a la doble campeona mundial de boxeo Jennifer Salinas, que fue una niña abusada y ahora es una vocera contra el abuso infantil, además de ser una excelente cantautora. Para mí siempre fue una necesidad emocional, fue una salida, fue la respuesta a mis preguntas. Al final de la entrevista hicimos una pequeña escena en la que yo no salí muy bien. Me estás traicionando con la entrenadora en Facebook y en todos los lugares. Pero es que paso tanto tiempo con él, Salvador. Que no te doy yo. Muchísimo. ¿Qué? Más que nada juventud, Salvador. Espérate, no, 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 no te coge esto en serio, no. Mira, no, no, no. Podría decirse que ninguna de ambas tendencias fueron imaginadas en los patrones culturales cubanos. Ambos tienen el derecho. Ahora los varones ahora son metrosensuales, ahora se sacan las cejas, ahora los varones se quieren ver bien, se quieren arreglar, quieren tener el pelo bonito, se hacen el pelo, se arreglan las uñas, que no dejan de ser varones por esto, al contrario, lo que son varones es que se ven mucho mejor. No te hacen ni más femenina, ni menos femenina. Aquí todo el mundo viene como es. El bolseo no es un deporte que te incita a ser masculino. Para nada. Para mí los hijos se parecen más a los tiempos que a los padres. Salvador Blanco, Martín Noticias. Gracias a ustedes, amigos, por acompañarnos. Recuerden que estamos en Facebook y en martinoticias.com. Cómo no, mañana viernes. Nos vemos aquí. Chao.